La Diabetes Melitis La Diabetes Melitis Yo creo que eso sería importante, tanto para la salud como para la economía. Yo pienso que no. En el Hospital General de México hemos visto un cambio. Hemos empezado por los trabajadores, donde les hemos hecho estudios y donde les hemos demostrado que si ellos llevan una dieta, bajan de peso y hacen ejercicio, el día de mañana no pueden ser diabéticos. Aquí, muchas ocasiones, al médico nos hacen caso, pero al educar al paciente, el mismo paciente tiene mucho peso hacia el compañero, el compadre, el amigo, de decirle, mira lo que me está pasando y si tú haces estas situaciones y las mejoramos, eso está cambiando la mentalidad del mexicano. Usted tiene toda la razón. Estamos acostumbrados a ser gorditos, simpáticos y ser diabéticos, ¿no? Es una excelente pregunta. El modelo educativo que se va a preservar dentro de la clínica está fundamentado en los tres núcleos básicos de atención primaria hacia el paciente. La parte médica, la parte nutricional y la parte psicológica. Hemos diseñado un programa adecuado junto con la Universidad del Paciente y el servicio de enseñanza del Hospital General de México, de modo que el paciente pueda recibir una atención junto con educación a lo largo de más o menos dos, tres meses, de modo que pueda abarcar los temas íconos de su salud encaminados hacia esas tres grandes áreas, de modo que lo que nosotros tenemos pensado es permear durante y dentro del seno de la familia de estos pacientes para que puedan ser la punta de lanza para la educación del resto de la sociedad. Otra de las formas que estamos llevando a cabo es que la palabra integral quiere decir que una vez que llega el paciente, antiguamente nosotros lo referíamos al segundo o al tercer nivel. Actualmente no va a suceder eso. El paciente va a ser atendido el mismo día, no solamente de la atención primaria de la diabetes, sino de alguna de las complicaciones con los diferentes especialistas. Entonces probablemente vayamos a ver menos pacientes, pero los vamos a atender mejor, para evitar que si, por ejemplo, tienen que ir a ver al cardiólogo, tienen que ver al neurólogo, tienen que ver al oftalmólogo. Entonces le damos una cita dentro de 15 días, el otro dentro de una semana. Actualmente va a ser integral. En ese mismo día lo va a ver el médico internista, los médicos familiares y los especialistas para resolver su problema. Eso creo que es muy importante para la población que nos viene a visitar, porque va a ser atendida en forma integral, oportuna y más rápida. Del presupuesto que nosotros estamos manejando, para decirlo en porcentajes, yo creo que si nosotros descubrimos un paciente que va a ser diabético y le damos tratamiento oportuno, el ahorro puede ser hasta de un 50% del presupuesto. Y de calidad de vida, extraordinario. El primer nivel, que es el que estamos ahorita, es la atención primaria. Los pacientes vienen al hospital general por dos sitios, urgencias y la consulta externa. La consulta externa, el paciente viene porque tiene algún padecimiento. Ese padecimiento lo descubrimos. El ejemplo es, es un paciente diabético. Si el paciente diabético tiene una insuficiencia renal o tiene una cardiopatía isquémica, lo pasamos al segundo nivel, que son las especialidades. En esas especialidades, nosotros manejamos el 90% de la patología de este país. Y el tercer nivel, es el nivel de clínicas de especialidad, donde se maneja la medicina y la cirugía compleja, que es el porcentaje más chico. Entonces, este hospital tiene precisamente esa cualidad, de que la referencia y contrarreferencia es dentro del mismo hospital. Y entonces, podemos atender al paciente, por decirlo, el paciente normal, sencillito, el complicado y el muy grave. Ellos van a tener la oportunidad de poder observar cuál es el futuro de lo que les puede suceder si no hacen las cosas. Aquí llegan pacientes muy graves, con complicaciones de pie diabético, no solamente del pie, sino con gangrenas de toda la pierna completa. Pacientes que se están hemodializando, especializando, pacientes que se están muriendo porque tienen infartos de miocardio, o pacientes que tienen isquemias cerebrales importantes o derrames cerebrales. El ver y replicar ese tipo de situaciones, yo creo que cualquiera de nosotros, con un buen juicio y decir, si ese va a ser mi futuro, mejor voy a atenderme oportunamente. Nosotros les vamos a dar esa facilidad y sobre todo, en un futuro, el paciente va a tener mejor calidad de vida que es lo que estamos esperando.